... Han pasado 11 años desde que la titulación de enfermería... ...comenzó a impartirse en la Universidad UCH-Ceo. Por eso merece la pena recordar cuáles fueron los inicios de esta titulación. Pues me preguntas que tuve la suerte y la Fundación depositó en mí la confianza... ...y estoy muy agradecida a ello de iniciar los estudios de enfermería desde cero. En ese momento no teníamos enfermería en Valencia y hubo que empezar de cero. Pues con mucha ilusión, con mucha motivación, con muchas ganas de hacer... ...poca experiencia docente porque la mayor parte de los profesores somos asistenciales... ...y hemos estado en asistencia durante muchos años. Pero fue un proyecto muy bonito. La verdad es que yo estuve liderando el proyecto bastantes años... ...y la evolución ha sido preciosa. Estamos muy orgullosos. Lo que más me sorprendió, el apoyo que tuvimos por parte de todos. Estoy muy agradecida, no solamente a la institución por haber pensado en mí... ...como persona para liderar este proyecto, sino estoy agradecidísima... ...a todas las instituciones sanitarias, a todos los hospitales... ...que se han volcado en ayudarnos cuando hemos tenido dificultades... ...pues de plazas o de colocar a los alumnos en prácticas... ...ha sido un apoyo tremendo el que hemos tenido. Eso ha sido lo que más me llamó la atención. Cómo la gente apuesta por nosotros, apuesta por el CEU... ...ha apostado por nuestro prestigio, por nuestra calidad... ...por nuestra excelencia en la formación de profesionales... ...y nos han abierto las puertas desde el primer día. Eso ha sido lo que más me llamó la atención. El futuro de la titulación va hacia el Espacio Europeo de Educación Superior... ...en este sentido, enfermería nació como una diplomatura en la universidad... ...y estamos implantando actualmente el grado de enfermería. Estos sólidos profesionales enfermeros que hemos formado a lo largo de los años... ...y que estamos formando, aportan a la sociedad, tanto española como europea... ...muchos valores en cuanto a profesionalidad. En este sentido, y siguiendo la línea de internacionalización... ...que está llevando a cabo la Universidad CEU Cardenal Herrera... ...la titulación de enfermería ha propuesto para el próximo curso académico... ...un primero de grado íntegramente en inglés. Los alumnos recibirán toda la docencia en este idioma... ...y creemos que esto facilitará tanto su nivel científico... ...como su integración en un mercado laboral cada vez más globalizado. Son muchos los motivos que hacen que un estudiante se decante por enfermería... ...a la hora de cursar sus estudios universitarios. Así pues, merece la pena escuchar qué razones empujaron alumnos y profesores... ...a elegir esta profesión. Cuando algún alumno me pregunta o tiene dudas acerca de si estudiar enfermería o no... ...les digo que solamente tienen que iniciarse en los estudios... ...que nosotros ya nos encargaremos de motivarles y de enseñarles... ...y de hacerles que se enamoren de la profesión. No hay una profesión más bonita, eso como sale por todos los poros de mi cuerpo... ...es lo que les transmito a los alumnos en la primera vez que me consultan. El motivo por el cual decidí estudiar enfermería... ...fue porque previamente tuve una experiencia personal... ...en la cual decidí que quería ser enfermera. Sé que es cierto que anteriormente quería pues ciencias de la salud... ...el trato con las personas, psicología, biología... ...pero no tenía enfocado a qué temar. Y entonces creo que enfermería y hacerte con eso... ...porque cada vez que lo estoy estudiando y las asignaturas en la materia... ...me gusta cada día más. Espíritu de servicio, el estar con personas que a lo mejor están pasando un mal momento... ...que tienen sufrimiento, que tienen dolor... ...y que nosotros estamos ahí aportándoles pues todo lo que otros profesionales... ...no pueden aportar, que son esos cuidados tan fundamentales... ...y que tanto agradecen nuestros pacientes. Eso es algo que no se puede explicar con palabras. Lo llevamos los enfermeros, lo llevamos dentro y es muy importante en nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo más bonito de nuestra profesión. Para mí lo mejor de la profesión de enfermería es poder estar en contacto con la gente... ...poder cuidarlos y estar con ellos en determinados momentos... ...que son importantes, tanto en la salud como en la enfermedad. Son circunstancias de la vida que las personas están en momentos en los que se sienten más vulnerables... ...y el poder cuidarlos en esos momentos es un trabajo muy satisfactorio. En las aulas unos imparten clases y otros las presencian. Los primeros son profesores que tienen mucho que enseñar. Los segundos son estudiantes y tienen mucho que aprender. Es por ello que profesores y alumnos son las figuras que constituyen una titulación. Lo más bonito de la profesión, la verdad, lo que diferencia a nuestros alumnos de otras escuelas... ...es la implicación que tiene el profesorado y la fundación, cómo les aporta una serie de valores... ...cómo se vive todo desde otra óptica diferente. Y eso el alumno lo aprecia y es muy importante también que ellos tienen al final cuando acaban sus estudios... ...un espíritu o un espíritu de pertenencia, no sé cómo decirlo... ...que ellos se sienten muy del CEO y eso les diferencia mucho respecto de otras escuelas. Los profesores que nos imparten las materias, la verdad es que destacaría... ...que son los verdaderos profesionales tanto en el ámbito personal como profesional... ...ya que el hecho de impartir su trabajo en el ámbito teórico a mí sinceramente me parece bastante difícil. También es verdad que es como que amplían los conocimientos con experiencias personales... ...que les han pasado a ellos y esos ejemplos te van a servir a ti tanto en el momento como en un futuro. Y la verdad es que eso es lo que más agradezco y lo que más destaco de ellos. Los alumnos que se incorporan a estudiar enfermería en el CEU son alumnos muy motivados... ...la mayoría de ellos tienen vocación por la enfermería... ...y otros se incorporan a la titulación con expectativas, por supuesto, de aprender... ...y estoy convencida durante los años que compartimos con ellos formándoles... ...se enamoran de la titulación de enfermería. Todo el profesorado contribuye a ello. Los alumnos descubren realmente qué es la enfermería basada en estos cuidados y conseguimos enamorarlos. Los profesores son unos grandes profesionales y aparte de eso son grandes personas... ...que la verdad yo por mi parte no tengo ninguna queja. Siempre están dispuestos a ayudarte, siempre están dispuestos a echarte una mano... ...entonces yo creo que aparte de ser buenos profesionales es importante ser buena persona y ellos lo son. La experiencia es lo que hace que un alumno llegue a ser un buen profesional. Por ello las prácticas juegan un papel muy importante a lo largo de la titulación. Lo mejor, hay varias cosas, pero yo diría que las prácticas. Las prácticas sacas muchísimo de ti y aprendes muchísimo. Nuestra formación práctica desde primero es muy importante. Hacemos numerosos talleres en nuestras instalaciones, tenemos aulas de simulación totalmente equipadas... ...incluso disponemos de una aula de simulación avanzada. Y toda esta dedicación que el profesorado hace al alumnado en prácticas, talleres, en grupos reducidos... ...además de producir un acercamiento importante, hace que seamos un elemento diferenciador... ...con respecto a la misma titulación en otras universidades. Tenemos esta firme convicción de que esta es la forma adecuada de formar a los profesionales. Cuando llegan los alumnos a prácticas externas, ellos ya han realizado todas las técnicas... ...han realizado todos los cuidados y ya se enfrentan ante la situación real de cuidar a un paciente y a su familia... ...teniendo esas habilidades y esas destrezas. El buen recuerdo que me llevo es la experiencia de haber cursado esta carrera... ...de haber aprendido muchísimas cosas interesantes, prácticas... ...y además haber podido estar con gente tan profesional y a una altura considerable... ...en cuanto a respeto y haberlos conocido. Son muchas las personas que han hecho posible que Enfermería cumpla este aniversario... ...y quieren desearle lo mejor a la titulación. Que sigamos formando profesionales tan buenos como hemos formado hasta ahora. Nuestros alumnos, muchos de ellos están ahora mismo ocupando cargos de gestión importantes... ...y mi deseo es que cambiaran las tortas y que pudiesen entrar todos a trabajar. El deseo desde luego es continuar en este sentido, seguir trabajando bien, seguir formando a sólidos profesionales... ...ese es el mayor deseo que podría tener. Mi deseo para la titulación de Enfermería dentro de diez años es que podamos seguir formando a grandes profesionales... ...que podamos seguir contando con grandes profesionales que los formen, que sean profesores como los que tenemos ahora... ...motivados por seguir aprendiendo con muchas ganas de estar al día y gente que le guste su profesión... ...porque eso es lo que transmitimos a los alumnos y lo que realmente se llevan cuando finalizan la carrera en el CEU. ¡Gracias!